Seguimos con más información a través del canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Carlos Antonio Sierra, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bellavista, habla del trabajo que se realizó en el sector de Juanfrío. Bueno, de verdad, pues primero que todo darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí en Juanfrío, zona de paz, donde la gente los fines de semana saca sus ventas de carnes, como usted lo acaba de decir, don Alberto, también las hortalizas, el queso, la leche, la cuajada, los huevos, las gallinas, el pollo. Y tocando el tema de las vías, pues la gobernación del Departamento Norte de Santander hizo lo que pudo, hasta donde pudo extender los recursos, hasta donde la veuría se le ofició al doctor Rafael II Ramírez, secretario de Vida e Infraestructuras. De igual manera, al gobernador William Villamizar Laguado se le agradece porque esta vía estaba bastante deteriorada. Se recuperó alguna parte que estaba totalmente fea, desde Buenavista, la entrada de la urbanización de Buenavista, hasta los sectores de la parte de aquí de Juanfrío. En unos reparcheos, en otros sectores también se hizo lo que fue la parte de recuperación de algunos metros completos de la vía, incluyendo también de que se tuvo en cuenta, acá a la gente se le generó empleo, a la comunidad del sector, unos empleos temporales, donde ellos pudieron adquirir algunos recursos para poder llevar a sus casas, también se le dio oportunidad a los bolqueteros de acá del sector, en algunas partes. Y queriéndoles decir a ustedes que ya se cumplió el ciclo de lo del contrato. Ahí en el sector que era más feo, en el sector de la caseta azul, o donde llamamos el sector de los mangos, se recuperó la vía, se hizo unas canales en losa de concreto, al cual para evitar tanto bote de agua de la gente, y de igual manera decirles que en el sector de Hueltangrande también se canalizó, se arreglaron y se limpiaron algunas canaletas o canales de donde se emposaba el agua. Y así decirles también a ustedes que a través de la veuría se hizo unos oficios al señor Alberto Ramírez Moros, el representante legal de la empresa Enviro y de la superintendencia, para que algunos sectores, bueno, de algunos lados donde ellos dañaron la vía, no porque hayan querido, sino para hacer reparaciones de las tuberías que van para, de la conducción de la captación hacia la empresa Enviro, pues cumplieron con un contrato de 50 millones de pesos y repartieron algunos lados por parte de la empresa Enviro. Pues bien, hay que resaltar ese trabajo que se hizo por parte de la Gobernación de Norte de Santander, por parte de la veuría ciudadana que tenemos a Carlos Antonio Sierra. Yo siempre he insistido, hay veurías, hay veedores, pero también hay vividores. Hay algunas personas que trabajan por la comunidad como Carlos Antonio Sierra, como Henry, el veedor de la salud que permanece en el hospital Jorge Cristo Sayun. Hay algunas personas que se preocupan por ayudarle a la comunidad. Hay otros que son vividores, que solamente aparecen donde hay refrigerio, donde hay almuerzo, donde hay desayuno. De esta manera nosotros hemos querido resaltar ese trabajo que viene haciendo la Gobernación a través de la Secretaría de Vía e Infraestructura, para resaltar que la gente puede venir ya con sus vehículos de alta gama, ya no encuentra una vía en malas condiciones, ya pueden encontrar una vía en perfecto estado, pueden venir a los restaurantes, pueden venir a comprar carnita de cerdo criollo, como la vemos aquí, pueden venir a comprar pollito, a comprar huevos, a comprar hortalizas y a surtir la despensa familiar. Entonces, pues, bienvenidos a todos nuestros amables televidentes del Canal 8 Televilla y recuerden, Juanfrío es territorio de paz.